bienvenido a la asignatura derecho penal parte especial 2 es una asignatura obligatoria para los estudiantes de la escuela académico profesional de derecho es prerequisito de la asignatura derecho informático se ubica en el sexto período de estudios y es una asignatura de especialidad que busca desarrollar en el nivel intermedio la competencia específica conocimiento de derecho y destreza legal referido a principios relativos a derechos fundamentales la asignatura comprende el estudio de los siguientes temas delitos contra el orden económico financiero y monetario delitos contra la seguridad pública delitos contra el medio ambiente delitos contra la humanidad delitos contra los poderes del estado y el orden constitucional delitos contra la administración pública la fe pública criminalidad organizada y estudios de las faltas al finalizar la asignatura el estudiante será capaz de contrastar las principales posturas teorías y corrientes jurisprudenciales nacionales e internacionales en relación con la interpretación y sistematización de los tipos penales de la parte especial de derecho penal específicamente en los delitos contra el orden económico financiero y monetario delitos contra el medio ambiente delitos contra la humanidad delitos contra los poderes del estado y el orden constitucional delitos contra la administración pública y la fe pública iniciamos la asignatura derecho penal parte especial 2 esperamos colmar tus expectativas y también ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes una vez más bienvenidos